Hola a todos Hola, ¿todo bien? ¿Está bien? Con un proyecto que pasó que se llama Ilumina el mundo el desafío de hoy era poder cantar una canción que sea de nuestro agrado y compartirlo en las redes sociales y a nosotros nos gustan mucho los idiomas no podemos conseguir en coreano para todos los que murieron coreanos en algún momento vamos a cantar pero lo tenemos en tres idiomas ruso portugués y español así que vamos a tratar de hacer lo mejor que podemos y a nuestra realidad vamos a tratar de más espíritu que yo más espíritu que yo claro no ok fai y 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